Música Puerto Rico con mis lindos siempre sueño Y todos los días suelo soñar Con sus playas y palmar Bienvenidos al Marfix Festival Directamente desde mi blog Esto es Club Afuera Música Puerto Rico con mis lindas siempre sueño Recuerdo que mi baile es lo que tiene lindo para ti Lo baila que sí, que sí Con mis lindas siempre sueño 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 Puerto Rico con mis lindas siempre sueño Esa nena lo baila, baila, baila Con mis lindas siempre sueño Música 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 El Eléctrico, que tiene aquí con ella, es el jazz álbum. Esa es la única mujer en la banda. Se llama El Eléctrico, que siempre sueño. Puerto Rico,idad del encanto, con Vilita siempre sueño. Miguel y Catalina, mi dueña y regal. Con Vilita siempre sueño. Puerto Rico y dado en el canto Con mis lindas siempre sueño Estaba en el canto mi sueño ideal Con mis lindas siempre sueño Gracias por ver el video